La Asociación Boliviana de Criadores de Cebu Asocebu cerró sus actividades en ExpoCruz 2016 con la premiación a los mejores criadores de las razas cebuinas durante el ranking 2016. El evento se realizó el 25 de septiembre en el Salón Chiquitano de la Feria y a este asistieron el gobernador Rubén Costas, el presidente de la CAO Julio Roda y eminentes productores ganaderos de nuestro departamento. Asocebu entregó el Cebu de Oro Nacional al criador Carlos Alberto Vilar por su aporte a la crianza bovina local. Este desgraciadamente estuvo ausente por un fuerte problema de salud y lo reemplazó en la entrega su hijo Carlos Landíbar Vargas, quien recibió conmovido el galardón. Muy feliz por recibir este premio por mi padre, muy orgulloso. Siempre he sido una persona muy buena gente, digamos, ¿no? Se supo llevar cosas en sus sentimientos, su trabajo. Y ahora no pudo estar presente aquí porque uno nunca se salva de las enfermedades y demás, ¿no? Pero es muy orgulloso que todos aquí me están, o sea, preguntando por mi padre, ¿no? O sea, eso es un sentimiento muy, un sentimiento muy grande es de saber que mi padre tuvo muchos amigos, los tiene. Mientras el Cebu de Oro Internacional fue para Luis Otavio Campos da Silva, reconocido profesional brasileño, estudioso de estadísticas y evaluaciones genéticas que conducen a una mayor productividad bovina en Sudamérica. Hice poco para recibir tan grande premio. Yo estoy muy emocionado y contento con esta premiación de Cebu. Yo empecé con trabajo en Embrapa 35 años atrás. Yo he venido de una universidad de nordeste de Brasil, Universidad Federal de Ceará. Y después ingresé a Embrapa, ingresé y empezamos la equipe de Embrapa, ingresé en un equipo muy bueno. Como he dicho, yo vení acá como capitán de un equipo que recibe los troféos, más la equipe que trabaja. Este programa de Toros Jovens, que tú puedes recoger a Brasil, los grandes actos que tienen de desarrollo de genética, son actos que usan sistemáticamente Toros Jovens. Estos son dos puntos importantes. Para identificar, precisa medir y evaluar. Azo Cebu también entregó trofeos a los diversos criadores en diferentes categorías, según el puntaje obtenido por el ranking 2015-2016. Los resultados de este ranking se obtienen por la sumatoria de puntos obtenidos por los animales evaluados en diferentes juzgamientos de razas Nelore, Nelore Mocho, Brahman y Jill, beneficiando a los criadores y expositores de la raza, en su participación en Fexpo Beni 2015, Fexpo Chiquitana 2015, Agrope Cruz 2016, Expo Norte 2016, Fexpo Sip 2016 y Expo Cruz 2016. Estos sonidos que sonidos creadores en fexpo de la raza, Estos sonidos que sonidos que sonidos que sonidos que sonidos hotos,